Yo he vivido, más o menos por la época del 78, 79, yo estaba haciendo mi tesis, estaba haciendo mi posgrado en bioquímica, y justo me he entrado con un paso de parada, que hay introns y exons, y yo, what, y yo, ¿qué es eso? Ahora ya se conoce más, pues exons, introns, los exons estaban por fuera, los introns por dentro, en el DNA hay eso, hay exons, introns, exons, introns, pero no sale, sino está la información, ¿está claro? Esa parte creo que me comprendan exactamente, está la información. A ver cómo les puedo explicar. En toda esta parte, que en realidad es el G, hay introns, exons, introns, exons, ¿está claro? Pero esta información solamente se va a dar para los introns, perdón, para los exons, que son los exons. Y los introns no dan información, ¿sabes, sino en cierta? Está perdón, ¿no? In, entro, exons, fuera. Pero, ¿quién es el que realmente sufre toda esa consecuencia? Si vale el término, es el RNA. ¿No está más claro? El RNA es el que va a sufrir en carne propia todas las consecuencias del DNA. ¿Me dejo entender? No, no me deja entender todavía. Está pensando en el segundo año que ustedes son el DNA, los de primer año, son los RNAs. Entonces, aquí está toda la información. Muchos de ustedes son exons o los introns. Los que van a dar la información propiamente son los exons. Los introns, sí, pero sigue el conjunto. Siguen formados por introns y exons. Ahora, ¿quiénes van a sufrir las consecuencias? Los de primer año, de esa información. Y van a decir, oh, ustedes, de todo dicho, ustedes solamente los exons, entran a la facultad, los introns se van. Oh, al ser ese que no, pues, se van. Está claro, pero ustedes siguen con la información, con introns y exons. DNA. Y esa es la parte que les cuesta. Hasta aquí, gen. Esta parte de aquí es la que se va a transcribir en un RNA. Está claro. Pero la información sigue. Sigue, mantiene. Entonces, transcribe todo esto. Esa información. Ahora, de esta información, que está formada por introns, exons, y introns, y exons, solamente los exons se van a apuntar. Ahora, está claro. Y los intrones salen. Se quedan dentro del núcleo. Este proceso lo vamos a ver con detalle. No van a pensar que me va a quedar aquí. Lo vamos a ver con detalle. Este simple proceso de acortamiento, si quieren, porque, miren, si es el DNA, el DNA se transcribe en un RNA, pero ya no es mensajero, este. Es un RNA, pero no es mensajero. El mensajero es este. El que lleva el mensaje propio. El que va a ser realidad. Este se llama, porque se lo ha encontrado en el núcleo mezclado, se llama RNA heteronuclear. H, M, H, M, H, M, RNA. Y después, este sufre un proceso. Ustedes ven, de acortamiento ahí, si quieren, de unión. Acortamiento. Entonces, no es acortamiento solamente, que van a salir los intrones, y se van a juntar los exontes. Y se forman el DNA crónico. Este es el mensajero. De la información de este. Por eso les decía, y esto sigue quedando así. Esto no se ha cambiado. ¿Sí? Que con la información de intrones, exontes, intrones, exontes. ¿Está claro? Hay otra pregunta que me pueden hacer. ¿Y para qué? ¿Por qué? Ahí quedaremos, ¿no? Váyanse con la duda. A ver si mañana aclaramos un poco. Hay cosas que vamos a... No vamos a... Complicar. ¿Qué dice ahí? La función exacta de muchos de los genomas de mamíferos es aún desconocido. Ese es el gran misterio. La pensión de que todo ya conocemos. Cada vez que conocemos más, más ignorantes somos. Y más nos complicamos. Ustedes van a ver. Más nos complicamos. Era preferible estar siendo un genoma que no conocemos mucho. Imagínense. De todo el genoma de todo el genoma de DNA que tenemos. Apenas, ni siquiera uno, un 1% forma proteínas. Imagínense. Bien bonito. De todo el DNA que tenemos, todos son proteínas. No, sino apenas una miseria de todo nuestro DNA que está en el núcleo. Apenas, ni siquiera uno por ciento, fueron proteínas. Y los restantes, ¿para qué sirven? Para rellenar el núcleo. Mañana vamos a ver eso.